Buenaventura acudió al simulacro por evacuación de respuesta a tsunami, probado por diferentes autoridades distritales. A pesar de las condiciones climáticas, se pudo llevar a cabo la actividad que se tenía prevista para el día de hoy. Con sombrillas en mano, trabajadores y comunidad en general atendieron el llamado. El coordinador de las brigadas de emergencia resaltó la importancia que tiene realizar este tipo de acciones. Es mejor estar preparados para algo que Dios quiera nos suceda, a que nos vaya a suceder y no estemos preparados. Los simulacros son un ejercicio que nos permiten prepararnos para ese tipo de actividades. Hoy estamos haciendo un simulacro por tsunami. Sabemos que vivimos en Buenaventura, en este momento estamos en una isla, rodeados por agua, por mar. Entonces, este ejercicio es importante para que cada una de las entidades, comunidad en general, que estamos aquí, que sabemos que estamos rodeados por mar, nos preparemos, que sepamos nuestra ruta de evacuación, que sepamos los puntos de encuentro, que sepamos las zonas seguras. No es solamente salir de las casas, sino buscar las zonas seguras, que para un tema de tsunami son los puntos más altos. Acá en la zona de la isla se han identificado varios. En este momento estamos en el sector de la Sexta, es uno de los puntos más altos donde son zonas seguras. Está el sector de Nayita, el sector de la Catedral, el sector de la Casa de la Cultura. Entonces, este simulacro es importante por eso. Para muchos, el ejercicio fue todo un éxito. Primero, felicitar a los promotores de este gran evento, porque es muy importante para toda la comunidad y todos los funcionarios estar preparados antes, durante y después, porque nosotros podemos salvar muchas vidas. ¿La importancia de la participación de ustedes y de ustedes? Pues muy importante que todos los funcionarios de la terminal de transporte participemos en este evento, porque debemos de conocer todos los eventos que se puedan presentar en nuestra ciudad. La importancia es guardar la vida y de todo, de toda la comunidad. Y tener en cuenta toda la responsabilidad contra el ser humano. Y pues, tuvo un éxito esto para mí, porque relacionaron, hicieron lo que le hicimos saber y sí, lo hicieron bien. Estos simulacros se llevan a cabo con el propósito de que las personas conozcan las rutas de evacuación al momento de que se presente una emergencia.